Placa, dos perros Estás perdiendo terreno Solicito reconocimiento de sombra Ría dos ahí no tienda UAB ¡Aquí vigenlos! La perra, ¿dónde viene? Espera, no te escucho, pero no, pero no UAB seco No se está redesplegando Espera Ay, amane Tíganlo, loco Por el moca, tú, hombre Que grito Que grito Que grito Va, fue la cor ¿Puedo imponizar más? Sí, sí, sí Qué bueno, eh ¿Puedo...? Ah, mira, hay una acá Lo voy a grabar, todo bueno Lo voy a grabar, todo bueno Primero Pero... feme Bowen